Siendo el agua potable la principal necesidad de las comunidades de la zona sur del municipio de Uruapan, el Honorable Ayuntamiento que preside Aldo Macías Alejandres tiene proyectados tres pozos profundos, uno en Matanguarán, otro en San Martín, Buenos Aires y el tercero en la cañada del ejido de Jucutacato. Lo anterior fue dado a conocer por el Director de Desarrollo Rural, Alejandro Paz Mesa, en el marco de la reunión ordinaria del Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sostentable, efectuada en el Centro de Capacitación de Uruapan, en el cual participaron la región Rosario Torres Hernández y Anabel Gómez Mendoza. En su intervención, el titular de dicha dependencia municipal destacó que con estos proyectos el presidente municipal, Aldo Macías, atiende una sentida petición de los habitantes del sector sur, que son las localidades que presentan mayor rezago social en este municipio y carecen de lo más indispensable como es el agua.